Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Y aquel perestal donde estabas, ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel, que te has merecido Si por mi conociste las nubes, hallaste subir También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey Y no cualquiera, nomás este rey chiquitita ¡Ay, ojitos! El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él, te perdone, todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel, que te has merecido Si por mi conociste las nubes, hallaste subir También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!